Bien, y cada 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Con esta fecha se pretende dar a conocer la discriminación que sufren las personas que se dedican a este trabajo, la falta de leyes que les amparan y el establecimiento de un pago digno de su labor y el derecho a una protección social por parte de los estados y los empleadores particulares. Ahora bien, cada 30 del mes de marzo se conmemora el Día Internacional del Trastorno Bipolar. Déjenme comentarles que esta efeméride es debido al natalicio de Vincent Van Gogh, famoso pintor a quien le fue diagnosticado este trastorno. Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 140 millones de personas en el mundo padecen trastorno bipolar, convirtiéndola en una de las principales enfermedades que causan discapacidad.